Así es compañeros en Estudios, en este momento nos encontramos desde la Corporación Credos, quien hará la invitación para el día de mañana a esta gran asamblea que llevarán a cabo en estas instalaciones. Me encuentro con Iván Madero, quien nos va a contar mucho más acerca de esta invitación, este importante evento que se va a llevar a cabo en Barranca Bermeja, con las buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mañana la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, en las instalaciones del Club Infanta, vamos a celebrar la Asamblea General Estatutaria de la Corporación. Igualmente, esta tiene un objetivo y es elegir la nueva Junta Directiva o ratificar la actual como tal. También vamos a generar una rendición de cuentas, un informe de las gestiones de credos durante estos cuatro años. Cabe anotar que la Junta Directiva tiene un periodo de cuatro años en los cuales delibera y genera las políticas internas por las cuales, creo, hace su labor por la defensa de los derechos humanos. Estamos invitando a todos los socios y socias de la Corporación de la Región del Magdalena Medio, de Barranca Bermeja, que asistan a esta Asamblea, que es importante, es un acto político donde vamos a tener delegaciones nacionales, delegaciones internacionales, la institucionalidad. Vamos a tener algunos senadores que nos van a acompañar y que es un momento muy particular para la vida de credos porque allí se van a sesionar, se van a generar los informes y se van a rendir las cuentas de la labor que credos ha hecho en la defensa de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Señor Iván, a ese punto quería llegar. ¿Qué instituciones, gremios, entidades van a estar presentes mañana en esa Asamblea? Hemos invitado a las alcaldías de los municipios, donde tenemos los comités de derechos humanos, igualmente a los personeros, al Ministerio Público, hemos invitado a senadores que hacen parte de la bancada del Pacto Histórico, hemos invitado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales como Naciones Unidas, la Misión, la MAP, OEA, igualmente hemos invitado a instituciones internacionales como Administración Internacional, algunas embajadas como la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Suiza, que son las que hemos estado interlocutando y haciendo incidencia política a nivel nacional, igualmente algunos ministerios como el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República como tal. ¿Qué impacto tendrá la comunidad a pie luego de esta sesión que se va a llevar a cabo el día de mañana? Las conclusiones, deliberaremos y aprobaremos la rendición de cuentas, ahí vamos a dar cuenta de toda la gestión que ha hecho la Junta Directiva durante estos cuatro años y pues se generarán las rutas a seguir en la vida de la corporación. Señor Iba, muchas gracias y esa es la información que emitimos acá desde Credos, en Barranca Bermeja. Llegan ustedes en estudio con mucho más. Esto es Camilo Santos.